El sábado en Juventud con el goleo sobre Atlético Vallauca, 3 a 0 con el arbitraje de Jorge Pérez. Juventud Unida había arrancado la fecha ganando el equipo de Santiago Dos Reis. Barrio Norte tuvo el primer triunfo y fue 2 a 0 sobre Atlético Paster. El equipo de Luis García con el arbitraje de Javier Esnaola se dio ese encuentro. Deportivo Arenasi, Atlético de Roberts en un partido dirigido por Javier Alfonso. A puro gol finalizaron 3 a 3, mientras que el clásico en Pinto fue para el blanco como visitante. Con el arbitraje de Rocío Mero venció Pintense 2 a 0 Deportivo Pinto y deliró el 50% del distrito de General Pinto. O por lo menos de la ciudad de General Pinto sin duda con el festejo del blanco. Copero, el partido, partidazo, porque arrancó perdiendo, porque lo dio vuelta, porque también San Martín tuvo para ganar. Fue el que se jugó allí, precisamente en el matadero argentino. El equipo del uruguayo Oscar Alcina venció 4 a 2 como visitante en una cancha que es muy difícil, donde San Martín se hace muy fuerte y muestra siempre las mejores cartas. Bueno, 4 a 2. Ganaba San Martín 1 a 0, finalmente termina siendo 4 a 2 a favor del conjunto de Lincoln, de uno de los finalistas del subcampeón del torneo Clausura. No solamente esto le dio la posibilidad de bajar a San Martín, sino de llegar a estar en los puestos de vanguardia. En el segundo lugar, compartiendo posición con Atlético de Roberts, a un punto de San Martín, a un punto de Pintense y a un punto de Linqueño, que quedó libre y que son los líderes en Primera División tras 4 fechas. Entonces, el Linqueño, San Martín, Pintense, líderes con 7, con 6, Atlético de Roberts, argentino y también así está Juventud Unida. La misma cantidad de puntos para Atlético Baster, 5 para Deportivo y Social Arenasa, 3 para Berrio Norte, Deportivo Pinto y Atlético Bajauca, una unidad. La próxima fecha tendrá partidos interesantísimos. El Linqueño recibe a Atlético Baster, San Martín Juventud. San Martín defenderá la punta frente a uno de los escoltas. Barrio Norte recibe a Atlético de Roberts, argentino, el Lincoln Deportivo Pinto y Pintense Deportivo Arenasa. Atlético Bajauca, en la quinta, será quien quede libre en la Liga Mater de Deportes, que tal cual arrancó el campeonato Clausura. Está interesantísimo, muchísimos equipos, 5, 6, 7 equipos, peleándola desde la primera fecha, desde el arranque mismo, por supuesto, como todos, pero que se empiezan a encuadrar en posibles candidatos cuando comienzan a promediar a partir de la próxima fecha, con la quinta, este torneo. Primavera, verano, organizado, insisto, por la Liga Mater de Deportes. Primavera, verano, organizado, insisto, 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 Gracias por ver el video.